de bravo.com Represento la dualidad del hombre Mi nombre es Juan y mi apellido nadie Vuelvo a soltar el humo triste Haciendo de este infierno una comedia como Dante Mi castillo está en el aire Coges lo que dices y yo vuelto a distanciarme Vuelo como papeles a la muerte de Giuseppe Como Juan, Salvador, Gaviota Libre, libre cabrón, vuelvo a escupir libre Más cerca de mí, más lejos de sus voces Todo puede ser distinto, bro, si cambias el enfoque ¿Y qué? Hoy viajo en preferente I miss you, realidad, hoy voy para otra parte Voy a pensar en verte Voy a dejar de pensar en pensar en verte Por lo que soy yo ahora, por lo que tú fuiste Say amen, por los que arriba pudren su carne Cambio y cáncer, elige bien que flaja diente un mástil Tirándome del babi con su viejo en la cárcel El puto parque y nadie piensa en nadie Primo siempre nos quedará feliz Si hay luz pa' ir, para güiro, para de soma o mamá Manina, men, por los que pudren su carne En el beat de be timeless Moroles, transforma a familia Penados, rey, claqueados, aquí en las falto es infierno Parriendo para casa, cuidando de lo pequeño Tu dedo con mi llaga no hacen migas ni colegas La sangre de mi herida es uno más de mis problemas Sé lo que tengo, lo que quiero y a qué aspiro Y a quién quiero a mi lado cuando tenga lo que digo Sé lo que quiero, lo que tengo y lo que digo Y a quién quiero a mi lado como Judas, como amigo Vivo en un éxodo mental continuamente Y todo lo de afuera me hace estar indiferente Contemplo como rompe cada gota de sudor Con el golpe de la caja en el bucle de mi alta voz Dándole vueltas, secándolo del bache Y dándole al espejo, gritándole que me escuche Y hoy mi nube, mi nube es paranoia El humo son las llamas para que arda como Troya El diablo vistiendo lo que llevaste es ayer Ayer viví a tu lado ese otro men, amen, amen Tus gusanos devorándome, estás temblando blanco ¿Por qué? No hay intención de matarte Cambié la estación amarilla por la de ladrillo Me tienen de rodillas sometido un dios Un primo muerto como G-Side Risa no me da risa, amen familia, familia Yo no soy fan de nada ni de nadie No pido fotos a mi padre, menos a un rapper Si apuntas no falles, ruido en las calles Todo es como ayer pero faltan detalles Contándoles billetes grandes, grandes y brillantes Por mi madre, por mi padre Hay chavales que lo viven, yo lo cuentan gratis Otros que se las inventan y quieren los cheles Primo he perdido los papeles, tengo mis razones Tú lo sabes, bien lo sabes Mis chavales con la fórmula desde hace ya Estado mental, te voy a enseñar a rapear Mata a Jesse James, quedarás en nada Guárdate la bala en la recámara Solo queda Roma en anagrama Mamá estoy sangrando, no pasa nada